La máxima. Recibido mayor. ¿Alguna noticia de los rehenes? Negativo. Te mantendré informado. No sabemos nada del comando de operaciones sobre la posición exacta del General Acción. Te envío las coordenadas de un edificio de piscinas dentro del campamento del KPA. Infíltrate y busca información. Descubre dónde tienen a los rehenes. ¡Gracias! 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 Energía crítica. ¡Abre el fuego! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Me acerco a la zona de la trituradora. El área está infestada del KPA. ¿Quieres aterrizar aquí? ¡Es todo lo que tenemos! ¡No desees a la zona que tenemos pájaros! ¡Suscríbete! Blindaje máximo. ¿Estás inesperado? ¡T megaprago! ¡Sab мнthech varíble! Camuflaje activado. ¡Que salta! ¡Que salta! ¡P Worden! ¡Comgencia! Necesito! ¡Te puedes ocultar siempre! Blindaje máximo. Camuflaje activado. 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 Blindaje máximo. Blindaje máximo. Camuflaje activado. Blindaje máximo. Blindaje máximo. Camuflaje activado. El rey. El rey. El rey. Camuflaje activado 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 Camuflaje activado